Sí, ya nos hacía falta esta victoria, sí que es verdad que hemos sufrido la segunda parte pero bueno, lo más importante es que los tres puntos se han quedado aquí sufriendo y bueno, ahí estamos un pasito más hacia adelante La segunda parte, ¿por qué ese pasito hacia atrás parece que da el equipo siempre? Bueno, son las circunstancias del partido, es complicado, el equipo te empuja, el equipo también juega y bueno, nosotros hemos intentado defender lo mejor posible, al final ha salido bien, pues con eso nos quedamos Tres puntos para coger moral y para que el equipo vaya más Sí, está claro, nos hacía falta otros puntos después de estos cuatro partidos sin ganar pero bueno, aquí estamos, tres puntitos más, nos salimos de ahí a ver si la semana que viene podamos enganchar otra victoria más Marcos Pérez en el centro del campo, ¿cómo se siente? Bueno, una posición desconocida para mí, ya había jugado antes pero lo más importante es ayudarnos, aportar al equipo lo que se pueda, lo que el Mister pida y bueno, estamos para todo eso Hay una imagen nueva de Marcos Pérez y además positiva ahí, en esa zona Bueno, todo lo que sea sumar, lo que el Mister pida y yo lo único que intento es hacer lo que me pida dar un poquito más de mí y bueno, todo lo que sea sumar es bueno Présimo fin de semana a Marbella, seguir puntuando, ¿no? Sí, por supuesto, hay que intentar encadena otra victoria y bueno, a ver si el equipo coge confianza y nos metamos un poquito ahí en la zona más tranquila ¡Suscríbete al canal!